Continuamos con nuestro programa Quien quiere ser ricachón Con nuestro especial de navidad Ya se fueron una pareja Con 30 millones de pesos Y un bono del San Carlos Ahora sigue una nueva pareja Camilo Suárez Y Agustín Pérez Mucha suerte Vamos a ahogar Quien quiere ser ricachón Por un millón de pesos ¿A qué edad murió Alejandro Magno? A. 32 B. 33 C. 34 D. 43 43 Tenemos que descartarla Porque acuérdese que Él era un guerrero Alejandro Magno Alejandro el Grande Y las expectativas No eran ni para 40 años Así uno no fuera un guerrero Así que 43 de cartemán Y 34 también Totalmente Totalmente Acuérdese Acuérdese que Walter Nos dijo que murió a la misma De Jesucristo ¿No? No No Yo recuerdo que nos dijo Que había muerto un año antes Sí Sí, tiene toda la razón 32 Entonces 32 Sería 32 32 Última palabra Última palabra Última palabra Muy bien Por 5 millones de pesos ¿En qué año Gabriel García Márquez Ganó el primer premio Nobel? A 1982 B 1990 C 1987 D 1981 Acuérdese que ese año Pasaron muchas cosas Acuérdese que se estaban formando Las nuevas guerrillas Walter también nos enseñó Sobre eso Pero Más que nada Me acuerdo que nosotros Teníamos un compañero Muy La que estudia mucho David Eduardo Campiño ¿Se acuerda? El moreno Ah, sí me acuerdo de él Se venía muy Muy Sí, recuerdo Muy inteligente Nos enseñó eso Fue Ah, sí Nos enseñó en el 82 ¿Se acuerda? Él era muy inteligente 82 Él está estudiando sistemas ahorita Sí 1982 Última palabra Última palabra Pues su amigo Les enseñó bien, ¿no? Sí Correcto Era muy inteligente Por 10 millones de pesos ¿Cuál de las siguientes Es una irregularidad? A Anduvo B Caminar C Caminando D Pelear Pues vea Yo me acuerdo mucho Que mi mamá me corregía Siempre, siempre que yo decía Yo andé por ahí Y él anduvo Y creo que esa es una irregularidad Porque el verbo andar Se cambia Sí ¿Ustedes acuerdan que alguien nos enseñó eso muy bien? Sí En el colegio precisamente En el colegio de castellano Sí Vea que acá nos estamos recordando Eso Sí Anduvo Son por 10 millones de pesos, ¿no? Anduvo Sí, señor Última palabra Última palabra Perfecto Por 20 millones de pesos ¿Quién es el hombre más rico del mundo? A Bill Gates B Carlos Maltel C Carlos Slim D Andrés López Ya estoy segura de esa Carlos Slim Sí Porque Andrés López no puede ser No Carlos Slim Última palabra Última palabra Correcto Perfecto ¿Son buenos en saber palabras? Autográficamente No, no, no ¿El significado? Sí, el significado Sí, sí Eso aprendimos muy bien en el colegio Pues entonces esta pregunta va por 30 millones de pesos ¿Qué significa Crisanta? A Mujer de la calle B Mujer de senos grandes C Mujer dominante D Mujer fea Pues descartemos la B Porque por la composición de la palabra Sí Mujer de la calle tampoco Porque eso sería algo con el término prostitución Exactamente Mujer fea también sería físico Mujer dominante, ¿cierto? Sí, mujer dominante Son como buenos Respondiendo palabras, ¿no? Sí, nos enseñaron muy bien a analizar Sí Última palabra, mujer dominante Última palabra Perfecto Por 40 millones de pesos ¿Qué significa licantropía? A Transformación de un hombre a gay B Transformación de hombre a lobo B C Cambio de vida D Operación de mano No, no sabría Creo que quitemos dos opciones 50-50, por favor ¿Quieren usar esa ayuda? Sí Sí Bueno, por cortesía de nuestra computadora Vamos a pedir que nos elimine dos de las opciones Quedaron ¿Qué significa licantropía? Transformación de un hombre a lobo O sí, cambio de vida Pues cambio de vida, no No me suena mucho porque cambio de vida sería como Una transformación también No, no estaría tan seguro Pero me suena más De hombre a lobo Sí, a mí también me suena más de hombre a lobo Entonces nos vamos por transformación de hombre a lobo ¿Por qué piensan que es esa término? No sé, porque yo una vez me vi una película Que llamaba Jennifer's Body Que era pues de una mujer Pero usaban ese término ¿Y usted ni idea? No, la verdad no sé, pero Me suena que es esa Entonces confía en su compañero Sí Bueno, última palabra Última palabra Perfecto Por 50 millones de pesos En esta pregunta Hay una opción Bueno, ya Si ganan esta pregunta Ganan una beca para sus hijos O pues para donde lo quieran usar Por cortesía del Colegio San Carlos Por 50 millones de pesos Y una beca estudiantil en el Colegio San Carlos Listo Un sinónimo de POSMA es A. Flatulencia B. Pesadez C. Garganta D. Libotomía Ya me la sé Sí Pesadez Sí Pesadez Última Última palabra ¿Por qué cree que es eso? ¿La vio en algún lado? Porque yo muchas veces he escuchado esa palabra Y sé que hace referencia a pesadez Sí, porque me decían eso Cuando acabaron el almuerzo Sí Perfecto Bien Qué bien Por 80 millones de pesos ¿Cuál es el segundo libro más vendido de la historia después de la Biblia? A. Cuentos escritos a máquina B. Crepúsculo C. Y no quedó ninguno D. Cayó No Cayó lo leímos Pero acuérdate que ese libro No Además de que era muy malo Sí, no Crepúsculo es muy actual No puede ser Deberíamos usar una ayuda Sí, yo creo Porque estoy entre cuentos Escrito esa máquina Y no queda ninguno Yo creo que deberíamos usar la ayuda De llamar Sí Sí, deberíamos llamar a John John en Cali Sí Por favor Llamamos a John Por... Bueno, entonces Van a utilizar esa ayuda Y por cortesía de UF Vamos a llamar a su amigo en Cali Buenas tardes Habla Felipe Arango Del programa ¿Quién quiere ser ricachón? Felipe, buenas tardes Sus amigos están concursando Por 80 millones de pesos Y quisieran hacerle una pregunta Hola John Aquí está la pregunta ¿Cuál es el segundo libro Más vendido de la historia Después de la Biblia? A. Cuentos escritos a máquina B. Crepúsculo C. Y no quedó ninguno D. Cayó Creo, no estoy seguro Pero creo que la sé ¿Y no quedó ninguno? Y no quedó ninguno Sí, creo que la sé Gracias John Muy buena suerte Gracias Perfecto, entonces ¿Se arriesgan por lo que dijo su compañero? Sí, sí Y no quedó ninguno ¿Sí? Sí, señor Última palabra Última palabra Porque la tienen bien Por 140 millones de pesos ¿Cuál es el único hotel De siete estrellas del mundo? A. Hilton B. Burjara Lab C. Babilonia Suites D. La Fontana No, en Colombia no es No, la Fontana no es Babilonia Babilonia queda la fuera del colegio ¿Y si analizamos el nombre? Burjara Lab Acuérdense que es en Dubái Es en Dubái Y Dubái es un país muy rico Vamos, vamos, vamos Sí, sí, sí puede Vamos a ver el sitio Burjara Lab ¿Seguros? Un segundo Pues Ya usamos las tres ayudas No, nos queda una Nos queda una No, no No, sí, estamos ya seguros Burjara Lab Sí Es que no hay otra opción Sí Burjara Lab ¿Última palabra? Última palabra Quiero decirle que son Afortunados Acaban de ganar Vamos ¡Ganamos! Sí Gracias Felipe Gracias Felipe Felicitaciones Gracias Para ustedes público Los esperamos en una próxima edición De este programa ¿Quién quiere ser ricachón? Buenas noches ¿Quién quiere ser ricachón?